Muy buenas a todos y bienvenidos a CRPC, bienvenidos a un nuevo vídeo de los pilares de la tierra Capítulo 6, si no recuerdo mal, penúltimo ya de este primer episodio Bueno, sigue siendo día 2 de septiembre del 2017 Estamos con Philip, estamos en el castillo de lo que sea de donde estamos, de Kingsbridge Y tenemos que conseguir una confesión de Bartholomew para que la gente piense que, bueno, pues que ha sido adecuado, ¿no?, atacar Aircastle El caso es, ¿dónde tengo que ir? Vale Eh... Grupo de nobles La madre que lo maneja todo entre las sombras, siempre son las mujeres, las que como que menos están ahí Pero las que lo manipulan todo Me gusta Vale, vamos a ver qué hay por aquí Un señor muy peludo ¿La madre se llama Regan? ¿Qué clase de nombre de mujer es ese? Regan Vale, aquí están hablando de que Lady Aliena, ¿vale?, hija del conde Bartholomew, pues ha oído porque obviamente no quiere tener nada que ver con William Lo cual es obvio Mal rollo A ver qué dice este señor Tiene una expresión vil Puede que le resulte útil Bueno, muy bien, vale, me parece que no puedo hablar con estos No es la primera vez que lo veo No, no puedo hablar con él Pero sí con los padres No, 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 no Yo creo que no puedo hablar con ellos ¿Puedes ir con mi hijo, William? Solo unos minutos. Voy a demostrar a ti que Vaeloran te va a betrayar. Bien. Voy a ir con tu hijo. Si solo para demostrarle a ti mal. Muy bien. Tal vez no eres un tío, después de todo. Pero no te dejo el bispo. ¿William? ¿Qué? Vaya con el padre Philip. Haga lo que dije. William Hamley desplazó a decirme dónde estábamos. Me encantó mantenerme en la oscuridad. Y me obligó a seguir su liderazgo. A veces me dejó hacia adelante y me llevó algún esfuerzo para encontrarlo. Pero, más o menos, me dejó y esperaba, cuando me reuní a él. ¿Vale? 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 Tras los pasos de William. O sea que no tiene muy buena fama, eh, William. ¿Vale? 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 Bueno... A este en cuanto podamos, lo liquidamos eh? Que no me gusta mucho. Vale, un parón en el camino, en Heisted. Bueno, osea que ahora va comprando información, bueno mejor que acosar a la gente. Acercarse para escuchar mejor, mantener las distancias, bueno, acércate, que puñetas. Acercarse, que lo que sea que el plan de William era, que lo fallecería. Luego, William se llamó a mí para ir más rápido. Pensaba que debíamos estar cerca de donde la señora Hamley quería ir. No hace tiempo después, mi espalda se volvió, cuando pensé justo a dónde exactamente fuéramos. Shireen. Palacio del Obispo. Palacio del Obispo. Se lo pronuncian muy rápido tío, con un tono muy inglés, hombre. ¿Qué? Ya sabes muy bien que el Bishop Whaleran está en Winchester ahora. Entonces, ¿qué hacemos aquí? No idea. La madre nunca me dice nada. Ella me trató y mi padre como hijos de verdad. Es una gracia que el padre tuviera que la mierda en el primer lugar. Pero aquí estoy, y estoy enfermo. ¡Feliz, estoy enfermo! Vamos a buscar pruebas de que el Obispo quiere quedarse con la región, con las tierras. Hombre, este sigue por aquí. Joder, qué maleducado es el colega. ¿Por qué nos envió Regan Hamley hasta aquí? ¿Qué secreto oculta Valerian? Valeran, ah, Valeran, vale. Pues nada, vamos para adentro. Lo sé. ¿Y qué quieres hacer? ¿Quieres huir? ¿Quieres coger el caballo y huir? William forgot to close his saddlebag. Carta 3 de las alforjas de William. Entiendo vuestra preocupación. Matar es pecado, y el infierno aguarda a los pecadores. ¿Pero cómo puede ser pecado matar en nombre de Dios y de la Iglesia? En una guerra santa, vuestra espada es la espada de Dios, al igual que el arma que empuña cada valeroso caballo que se une a nuestras cruzadas en la tierra santa. Su armadura es la fe, y sus pecados serán perdenados. Sois la espada de Dios, y como obispo, yo soy la mano del Señor. Mientras la mano guíe la espada, vuestros pecados serán absueltos. Obispo Valeran Vickert. ¿Y si le damos un desto para que se vaya al caballo? Dice, no, no, no. Pues vamos a nuestro pony. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué te pongo a preguntar? Solo hiciste lo que te dijiste. ¿Por qué no entras? No tenemos nada más, ¿no? No. Wow, ¿por qué tengo...? No vale. Digo, ¿por qué me sale una vela por ahí? Ah, hay que más cosas por aquí. Eso está mejor. Empalizada. Una simple empalizada de madera. Vale. Vale, abrimos la puertecica. Joder, no hay árboles, tío. Es verdad. Tenemos figuras en la niebla o camino. A ver qué hay por ahí. Veo algo. Pero la niebla es demasiado espesa. Pues yo solo veo que están construyendo algo, tú. Valerian tiene su propia obra de arte. ¿Qué estará construyendo? ¿Por qué lo llamó Valerian, tío? Obras. Pues estará construyendo una casa para sí mismo. Vale, vamos a ver el camino. Preferiría marcharme, pero ya que estoy, me voy a quedar, ¿no? No, no se va. No se va. No se va. Aquí poco más podemos hacer. Así que supongo que tendríamos que entrar dentro, porque no... Ah, mira. Está aquí esperándonos Timothy. No. 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 ¿Qué pasa? Tú estabas aquí antes, ¿verdad? Sí. Nos recuerdo a ti. Phillip civil. Sí. Por favor. has que ayudarme. No. selectivismo. Hay un tío comiendo todo. Acidente de Elohim. Aposentos del obispo. ¿Qué sucedió? Me obligó a servirle la comida. Le tomó el nombre del Señor en vaino. Y me empujó y... me tocó. Oh, Dios. ¿Puedo hablar de qué? Ah, el monstruo. ¿Te llamó el chico? ¿Y qué? ¿Le pidió a ti ayuda? Sí, sí, sí. Me dejó el chico, chico. No deberías haber. Nosotros somos jóvenes, y yo. Y yo jugo raro. ¿Y qué? Te pedí a dejar. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué piensas de tu comportamiento? Escucha, todos estamos en el mismo lado aquí. No estamos. Tú, yo, él, todos trabajamos para el obispo. No te preocupes. Yo juego raro. ¿Y qué? Sois un pecador. ¿Y cómo trabajáis para el obispo, si puede saberse? No te preocupes. No sé si. ¿Cómo estás trabajando para el obispo? Ya te olvidaste. Te encontré. Te encontré. En la antigua de la Kingsbridge. Cuando escondí a él. No me encontré. Me encontré. El obispo y yo hablamos. Tenemos un entendimiento. ¿Qué entendimiento? ¿Qué entendimiento? Yo le tomé el castillo de la Iglesia. ¿Qué entendimiento? ¿Qué entendimiento? ¿Qué entendimiento? ¿Qué entendimiento? ¿Qué entendimiento? ¿Cómo te entendimiento? ¿Tú, ¿tú? ¿Tú, ¿tú, potecías decirlo de nuevo? ¿Tú, potecías me? ¿Tú, potecías? ¿Tú, potecías. No eres un hombre. No eres un hombre de los de Dios. Un hombre mató y un hombre mató. Y nadie habla de mí. Ni nadie. Tienes de mí. ¿Tú te viste a mí en esa, en el río? Me hubiera que mató esa mujer si no hubiera de ti. esta como una cabra tío la cabra está fatal el colega, oye, coge el cuchillo y dale... no, mejor no, mejor no que la vamos a liar vamos a preguntarle a Timothy por lo que está construyendo Valerian está construyendo un castillo y se ha quedado sin recursos este está un poco acojonado del obispo vale vale haremos lo que pueda señalar el relieve a William ya lo que? es un... maður ¿Quién es el Espíritu? No tengo nada que ser miedo Los cobrados, los creyentes, los viales, los muertos, los sexuales, los que practican las artes magicas, las idolatras y todos los lios Suas souls son los demonios, todos irán a la infierno ¡Hermenlo! La infierno está muy cerca A William le da yuyu, lo del infierno, sé que podemos jugar esa carta a nuestro favor A ver, plato sucio Ah, y lo cojo Un plato de asiento, parece que William lo tiró sin más Pues muy bien, ¿y por qué lo cojo? La copa del obispo William derramó el vino sobre la mesa William clavó su cuchillo en la mesa ¿Y si esto lo vio el obispo? Vale, tengo que recoger esto Dejar que William contemple el fuego Dile que son las llamas del infierno And if anyone's name was not found written in the book of life He was thrown into the lake of fire What's that? It's from the scripture The end of days The second death of the sinners Bishop Wailoran said that if a sinner stares into the flame The devil stares back from the lake of fire What? Hmm, I can't see him Allí, juguemos con su mente ¿Qué es? Yo... Nos volvemos a Winchester ¡Ahora! Bien, 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 bien Acojonémosle con eso, bien Oye, oye, que yo no sabía que venía, eh Go But leave the tableware I only wanted to tidy up the table Of course I knew you couldn't be trusted ever since I saw you stealing apples when you first came here Más tarde de vuelta en Winchester There you are My son seemed thoughtful when he returned You priests and your talk You'll always get to him He seemed more excited after talking to your bishop, though Then again We know Wailoran is good with words Don't we, my husband? Of course, yes Unas obras Unas obras Unas obras Every stone and every tree on his own lands He claims he wants Bartholomew's land for your cathedral But what Wailoran wants is a castle He's always been like that Not long ago, you accused us of being selfish But what about your bishop, eh? What do you want from me? As prior of Kingsbridge, you will agree that my husband shall have the whole earldom of Shiren And why would I do you a favor like that? Because We will support The rebuilding of your cathedral With our stones And our timber The king can live up to all of his promises And Wailoran gets nothing That is our offer What do you say? Declinar la oferta para negociar o aceptamos el trato O sea que todos los beneficios que obtengamos nosotros irán para este señor A cambio de que el obispo no reciba nada para construirse el castillo Pero sí que nos apoyarán a reconstruir el priorato Por lo que Tom tendrá materiales y podrá construirlo y tendrá trabajo Ayy Pero a lo mejor no se está construyendo un castillo para protegerse a sí mismo Y si negocio un poco No, we have no deal Why not? We made you a good offer Hmm You need me The king still considers giving all the lands of the olden to Wailoran to rebuild our cathedral You need this deal with me just as much as I do This is Oh We taught this fool well it seems What are your terms father? Dividir el condado La mitad para mí y la mitad para ellos Así los dos tendríamos algo Y mancharse sin hallar el trato, no? Eso no Bueno, vamos a ver qué dicen dividirlo ¿Qué? ¿Qué? ¿The cattle pastures or the sheep grazing? The pasture Then I'll have the hill farms with their sheep Would you like the income from markets or the quarry? Supose we said the quarry You won't though, will you? No We'll take the markets You can have the stones Mm-hmm Entrar a hablar con Con el conde Bartholomew Que va a ser que no Bueno Bishop Henry Me envía El bishop, eh? ¿Qué quiere? Quiere hablar con Bartholomew of Shiring Bartholomew of Shiring Ha! Es solo Bartholomew ahora Bien, otro día sin pano Sooner no será Bartholomew anymore A ver si sacamos algo de este señor Cosa que dudo Calabozo Bartholomew I am brother Philip Podríais perdonar a quien están hechos daños Soy el culpable de vuestro sino Pues más bien, sí Sí, ¿qué le digo? Oye, es culpa mía que estés aquí encerrado A ver si no me vamos a conseguir una confesión Es que tampoco quiero hacerle daño a este hombre, tío Ah, la mierda No nos hemos conocido Pero Yo soy responsable por tu fe No nadie ha elegido mi fe por mí Yo he elegido mi fe Hmm ¿Por qué traicionaste al rey? Me han pedido que os haga confesar Bien, vamos a ser sinceros Me han pedido que os haga confesar Bien, vamos a ser sinceros que os le ve a ellos Uhhh Creo que eso le daría igual Vamos a decirle que es culpa nuestra Le doy el sonido He encontrado una letra que escribiste al Cielo de Gloucester Mi bishop Waylaren la mostró a Percy Hamley Oh ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Por qué lo haría? Para evitar una guerra Y ayudar a la Iglesia ¿Por qué? ¡Claro! 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 No tengo sentido de confesar Mi único regret es que he fallado No diré al rey eso Ellos te mataron Ellos han hecho eso No que confesé ¿A qué? Todo treason Pero El hijo no va a sufrir por la iniquidad del padre Dice Steven eso también ¿Tienes la Escritura? Richard y Eliana mis hijos deben vivir vivir marzo 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 este capítulo por aquí así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo de los pilares de la tierra así que adiós